De entre las tres humillaciones, quizás Nuestra Señora de la Faz de Negrita sea la más monstruosa y temible. Y si ya te encontraste con ella, sabrás que mora en el punto más alto de custodia, tras la montañosa ruta nevada, en el convento que lleva su mismo nombre. El convento no siempre fue conocido así, probablemente, y me gustaría hablar otro día sobre este lugar, así como de otras zonas de custodia, que son interesantes por sí mismas. Pues este sagrado enclave ha sido nicho de varios sucesos y personajes, como el sabio archidiácono Dolfos, que tuvo aquí su último retiro, o la artesana en gracia, que fue la creadora de los santos rosarios como el que usa nuestro penitente. O la piedosa y bellísima Aurea. Se cuenta de una joven y humilde aldeana, a la que llamaban por el nombre de Aurea, que proviene del latín Aureus o Aurum, que significa dorado u oro, y que podríamos interpretar por tanto como aquella que es dorada. No es algo de extrañar, y quizá fuera este nombre profético, pues se conoció de ella que era tan hermosa y tenía una faz tan piadosa, que incluso cuando era niña, los escultores la tomaban como modelo para inspirar sus creaciones. Obra maestra tras obra maestra, retrato tras retrato, escultura tras escultura. Y su rostro se volvió tan reconocible, que poco a poco la gente la tomó como la viva imagen de la divinidad, pura y santa virtud en cuerpo terrenal. Y tan celestial se les hacía, que llegó el día en que se vieron sacándola en procesión como a un santo hilo, e incluso reemplazaron sus propias imágenes de culto por pinturas y esculturas que hicieron de ella. Pero Áurea, que era una mujer muy devota y con fervorosa adoración por el milagro en su corazón, no era capaz de soportar que la confundieran con una divinidad. ¿Pero qué podía hacer para convencer a estas gentes de que no adoraran su divina belleza, cuando ya prácticamente le rendían todas sus plegarias? Pues lo que hizo, sin dudas detuvo, la blasfema adoración hacia ella. Y no fue sino el quemarse la cara con aceite hirviendo, para regalar su piedosa belleza al milagro, arrebatándole su visión para siempre a este mundo pecaminoso. Y acto seguido, adoptó los hábitos y se hizo al claustro del convento, con la faz de un monstruo, pero la virtud de una santa a ojos de su culto. Aurea pasó el resto de su vida en el convento, y con el transcurrir de los años comenzó a mostrar signos de envejecimiento, al igual que sus compañeras, como es natural. A excepción de la quemadura, que se había hecho en la cara en su juventud, y que permaneció sin embargo tan fresca como el momento en que se derramó el aceite hirviendo. De hecho, sin importar el paso de las décadas, la herida todavía humeaba, apestaba y ardía. Esto fue interpretado naturalmente como un milagre, y por lo tanto la Madre de Madres la canonizó en vida como una santa. Y fue a partir de entonces que pasó a ser llamada como la conocemos ahora, Nuestra Señora de la Faz de Negrida. Se fundó una orden en su nombre, y todas las hermanas que pertenecían a ella, así como aquellas que querían adoptar el hábito, debían ahora demostrar su fe y jurar su castidad y beatitud, quemándose la cara, de la misma manera que lo hizo Aurea, ahora conocida como Nuestra Señora, quien usa una máscara dorada bajo la que esconde la gasa que alivia el dolor eterno que las quemaduras aún le infligen. Ese fue el origen de Nuestra Señora de la Faz de Negrida, quien por cierto está inspirada en María Fernández Coronel, una aristócrata sevillana del siglo XIV, fundadora del convento de Santa Inés, en Sevilla, quien, según la leyenda, huía del acoso a la que la tenía sometida el rey Pedro I, que sentía un irrefrenable deseo por ella, y a causa de esto buscó refugio en ermitas, iglesias y conventos, mientras él continuaba persiguiendo a ella, hasta que al final, para librarse de su acoso, se arrojó aceite hirviendo en la cara y el pecho, deformándose y librándose al fin de él. En lo que respecta a Nuestra Señora de la Faz de Negrida, pasó su vida entera dedicada al convento y al milagro, y cuando custodia cayó en desgracia, cuando vino la era del trono girado, el milagro la reconoció como una de los tres santos merecedores de guardar las santas llagas. Y al igual que hizo con tempiedad, transmutó un monstruoso ser y creó un rostro dorado a partir del fervor de su santidad, condenándola a esa pesada existencia en la que la encontramos, hasta que el penitente, como es su deber, la libere a fuerza de espada de su tormento. Gracias por ver el video.